Quiero contarles que yo tomé esta decisión mucho antes de participar en el MIS Perú. Me veía en la necesidad de estudiar inglés porque tenía unas proyecciones netamente profesionales y obviamente porque sabía que el inglés es básico donde quiera que vayas. Después, en 2021, cuando tomé la decisión de participar en el MIS Perú, con mucha más fuerza Antonio me preparó para la competencia. Cuando ya gané el MIS Perú, fue otra etapa porque el tipo de clases que tuve, pero más focalizado a un tipo de preguntas que me podrían hacer en el MIS Universo. Que eso me pareció espectacular. La metodología que aplica en la escuela es muy buena porque se van a adecuar mucho a tu nivel. Siempre todo a su tiempo, todo a su ritmo y qué mejor pues con el equipo de Agile Languages. Hola, mi nombre es Jessica Caicedo, soy colombiana, vivo en Estados Unidos, estoy en inglés intermedio. Les cuento que me ha gustado muchísimo, he mejorado mucho, estoy en clases personalizadas, nunca me aburro, son súper dinámicas, me siento cómoda, de verdad se los recomiendo. ¿Qué te ofrecemos en Agile Languages? Clases personalizadas a tu propio ritmo. Clases con el formato, la frecuencia y el horario que tú elijas. ¿Qué debes hacer para que tu inglés con Agile Languages te lleve a donde tú deseas llegar? Primero, mide tu nivel de inglés gratis en agilanguages.com barra mide tu nivel. Segundo, agenda una entrevista con uno de nuestros evaluadores para que nos cuentes sobre tus circunstancias y metas con el inglés en agilanguages.com barra contáctanos. Tercero, tan pronto como te ofrezcamos una propuesta personalizada diseñada a tu medida, empieza a hablar en inglés en tus clases personalizadas con Agile Languages. No sigas posponiendo tus metas por estudiar inglés al ritmo de los demás. Que tu inglés te lleve a donde tú quieres llegar con agilanguages.com